Están etiquetadas diferentes obras en Saltillo en beneficio de personas agremiadas al organismo Antorcha Campesina. Los colonos piden a las autoridades se lleve a cabo la brevedad posible porque se consideran de alta necesidad en diferentes sectores de esta capital. Pues están terminando los tiempos y no ha habido la respuesta cual debe de ser. Quizás se han hecho maniobras en su momento pero no se han concluido las obras en las cuales se ha requerido más la necesidad de las gentes. La escrituración de varias colonias, entre ellas también es Morelos, es la José Fortís, San José de los Namificados, Margaritas, Laocampo, La Gloria, Satélite, Valle Escondido Norte, Valle Escondido Sur, Valle del Poniente. Las personas fueron recibidas por varios directores de la presidencia municipal de Saltillo. Los funcionarios prometieron dar trámite a esta petición. Con la imagen de Edgar González para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias. Gracias. Gracias.